Yo me acuerdo que cuando era niño aprendí mis primeros versículos, ¿cómo creen? Cantándolos pues, ¿sí? Estábamos en la reunión de parejas y recordamos esa canción que dice Jehová está en medio de ti Es un clásico, por favor, uno de los grandes cañonazos bíblicos, ¿sí? O cantábamos, me acuerdo, esa que dice Nunca se apartará de tú Y bueno, como me gustaría también que cantáramos un poquito más de Biblia en la iglesia Creo que es algo muy importante, me encantan, me encantan las canciones que cantamos Pero a veces digo que estaría lindo que también cantáramos un poquito más de Biblia, ¿no les parece? Entonces vamos a cantar ahorita una musicalización de Romanos 5 ¿Se acuerdan que dice? Si por la transgresión de un hombre entró el pecado al mundo Cuanto más por Jesús no nos llega la gracia Dice así, vamos a cantar ¿Qué tal hasta ahí? Después sigue Donde abundó el pecado fue mayor su amor La gracia sobra abundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor La gracia sobra abundó La cantamos nuevamente Ya se vuelve reggaetón en este momento, ¿sí? Ahí va, vamos, cantemos todos Ahí va Si por la transgresión de un hombre la muerte reino ¿Me puedes dar un poquito más de bajos en la guitarra? Ahí va Cuanto más por Jesús nos es dada la gracia de Dios Donde abundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor La gracia sobra abundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor La gracia sobra abundó Bueno, la siguiente canción habla acerca de la iglesia ¿Cuántos aman la iglesia? Amén Yo estoy tan agradecido al Señor por la iglesia Tan agradecido Me asombra Eso que dice la Biblia Que nosotros somos el cuerpo de Cristo Imagínate, ¿qué significa que somos el cuerpo de Cristo? Que nosotros En nuestras manos Son las manos de Dios en la tierra Que nuestros pies Son los pies de Dios en la tierra Que nuestros ojos, como miran nuestros ojos Son los ojos de Dios también en la tierra ¿Te has puesto a pensar en eso? A mí eso me asombra mucho Tengo una amiga que canta una canción que dice Tus manos pueden hablar Tus manos pueden decir Lo que tu corazón siente frente a la necesidad Si te decides actuar Comienza a trabajar Tus manos pueden hoy hablar Y me vas a acordar de esto Bueno, la siguiente canción habla acerca del milagro y el regalo que es la iglesia Incluye una sección medio filosófica muy profunda que dice así Profundo, yo sé Si alguien no entendió Me puede preguntar al final Bueno, muchas gracias Espero que les haya gustado No, mentira Dice así, vamos Sí, pero está muy serio Todo el mundo está Oh, 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 oh Tiene que ser A ver, un, dos, tres, cuatro Esa hermana intercede todo el tiempo A la que se pide ayuda en oración con discreción Pero tiene un minúsculo defecto Que al orar da los detalles de lo que uno le contó Este chico que con la batería Responde a su llamado de llevarnos hacia Dios Y tan duro toca que efectivamente O le baja o nos lleva a la presencia del Señor Son la iglesia, son la iglesia Este invento que a Jesús se le ocurrió No es perfecta más por ella El amor de Dios a miles alcanzó El pastor que a las once de la noche Regresa a su casa luego de la reunión Y no falta el hermano que lo llama Con tarde madrugada Que un mosquito lo picó Inclusive los que tienen bien ganada La fama de que vienen a los cultos a dormir Y no es porque la cosa esté apagada Y no es porque la cosa esté apagada Ellos duermen así El amor de Dios a miles alcanzó Son la iglesia, son la iglesia Que ayudó a mi abandonado hogar al yo Y también una pareja Su acabado matrimonio restauró Son la iglesia, son la iglesia Que ayudó a salir a un hombre del alcohol Donde un joven sin sentido Encontró para su vida la misión Nuestra iglesia imperfecta La familia espiritual que Dios nos dio Oh, 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 oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bueno, la siguiente canción está inspirada en una especie de videíto mental que tengo por ahí una imaginación que me ha acompañado por unos años y es que me imagino que me muero ¿alguno se ha imaginado alguna vez que se muere? ¿se ha imaginado? bueno, yo sí me imagino y me muero y llego al cielo y está Jesús esperándome a la entrada del cielo y me dice ¿qué hubo mi hijo? y yo, hola señor, ¿cómo estás? y me dice, qué bueno verte acá y yo, no, pues gracias a ti sí pensaba quedarme otros añitos por allá pero bueno, gracias señor y Jesús me dice bueno, yo me acuerdo que allá en la tierra cantaba sobre la casa de los sueños así que te tengo una sorpresa inmobiliaria y le digo ¿qué? y me dice quiero que escojas el barrio donde quieres vivir en el cielo y lo escoge ¿en qué barrio quieres vivir? y yo ya tengo preparada la respuesta para esa pregunta en el barrio latino del cielo merceditas amasa el maíz hasta los angelias en fila no probaron nunca tortillas así en el barrio latino del cielo se prendió el farolito de la plaza central ay, agárrate que la alegría y el colgorio del pueblo ya va a comenzar en el barrio latino del cielo en el pelo se pone un clave y a su paso le dan serenatas mariachis a nuestra hermosa mujer y en el fondo se eleva la sierra madre con sus cumbres brillando en el sol son las manos alzadas de un pueblo al que el evangelio sanó el corazón en el barrio latino del cielo se ha prendido una fiesta que no tiene fin se quedaron atrás los violentos los gobiernos corruptos no entraron aquí en el barrio latino del cielo un merengue bonito te va a contagiar es un gozo tan puro y eterno que hasta a mí Jesús quiso venir a bailar esta es una de mis canciones favoritas yo sé que algunos la conocen ayúdenme a cantar se llama Sencilla vamos dame una fe sencilla como risa de niños cuando juega como gota de rocío que se ruega vamos como cruz de rústica madera dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores una fe así parecida a ti sencilla sencilla como fue a la tierra tu venida como fueron tus historias campesinas como fue tu hogar en Palestina dame una fe sencilla dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza para cantar por el perdón en esta guerra para avivar el pábilo que humea dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabes que da vida una fe así todos parecida a ti sencilla vamos como fue como fueron tus historias campesinas como fue tu hogar en Palestina sentidos como tu mirada compasiva como aquellas aldeas recorridas como el amor que te llevo a dar la vida a dar la vida a dar la vida a dar la vida amén y bueno que tal si terminamos esta primera parte de la predicación con una ranchera les parece bueno les cuento que yo cumplí 40 años hace dos meses y mis hijos están opinando que desde cumplí 40 años estoy dedicado a hacer canciones para viejitos eso dicen ellos ahora mis canciones son aburridas me dicen ah se volvieron aburridas y les dije quieren que compongan y me dicen reggaetón y yo bueno aquí va mi ranchera reggaetón esta no tiene la letra que más yo quisiera que nunca pasara el tiempo y siguiera tan guapo como hoy con este perfil de galán de cine con esta elegancia que le aprendí a Bond James que más yo quisiera que se mantuviera la musculatura que el cielo me dio el cielo me dio el cielo me dio solo que en la tierra jamás se notó más yo sé que el tiempo habrá de pasar por mí por mis cuates te quiero rogar que cuando estemos viejos calvos gordos podamos decir que servimos a Dios que se fue la vida en la gran aventura de contarle al mundo cuán grande es su amor un grito de mariachi como sería no tiene sentido oponerse al destino tarde que temprano tendrá que llegar vendrá la sonrisa con pata de gallina y la piel de uva pasa claro está como con el vino el paso del tiempo tiende a resaltar lo que es natural por eso es que algunos seremos bonitos y por otros hay que orar desde ya sea como sea lo que importa es que los años nos lleven más cerca de que cuando estemos viejos calvos gordos podamos decir que servimos a Dios que se fue la vida en la gran aventura de contarle al mundo cuán grande es su amor cuando estemos Él sigue alegrando nuestro corazón indientes riamos dichosos por lo bondadoso que ha sido el Señor y que si estas notas nos aguan los ojos no sea de nostalgia sino de emoción gracias Señor que así sea cierto que el Señor nos conceda llegar a esos años bellos de la vida y poder mirar atrás y decir bueno que alegría Señor que pudimos servir que alegría esa es la riqueza de la vida me acuerdo una canción que hicimos alguna vez que fue la primera vez que le mostré esa canción al pastor la de mi amigo el millonario ¿se acuerda? pastor que le cantaba esa y me acuerdo mucho de este amigo que dice mi amigo el millonario ¿se acuerdan? que no anda en un carro que no tiene un gran trabajo que no tiene la sartén por el mango mi amigo el millonario que vive en humilde barrio y come su corrientazo corrientazo lo más barato que hay ya en Colombia lleno de gratitud y ha decidido que su riqueza será Jesús me gusta gracias así que Señor ayúdanos por favor a vivir para esa riqueza verdadera que bueno que el Señor en su bondad nos concede también prosperar emprender tener negocios empresas estudiar una carrera gracias a Dios por esos regalos ¿cierto? pero pero que no olvidemos cuál es la riqueza verdadera ¿cierto? gracias Señor bueno ok les decía que hace dos años hace dos meses perdón cumplí 40 y mis hijos dicen que a mí me ha dado duro la crisis de los 40 eso dicen ellos que estoy en Colombia decimos chocho ¿se entiende esa palabra acá? ¿es mala palabra? ¿es grosería? ¿qué es chocho acá? como quisquilloso y que me molesta eso y bueno mis hijos dicen que ahora estoy medio chocho y que me ha dado duro la crisis de los 40 y yo les digo de verdad y pues en esos días de tanto que me dijeron yo dije pues órale como dicen acá en México pues órale si yo creo que de pronto he tenido una crisis y pienso que sí y en medio de esa crisis Dios me ha estado hablando de una manera muy muy latente a través de un texto en el Evangelio de Juan en el versículo en el capítulo 21 voy a pedirles que vayamos a ese lugar de la Biblia por favor del Nuevo Testamento yo me acuerdo cuando conocí al Señor que emocionante llegué a una iglesia yo tenía muchos malos prejuicios acerca de los cristianos y ser cristiano y todo eso cuando llegué me encuentro con que están cantando una canción que decía oh deja que el Señor te envuelva ¿se acuerdan? es y me conmovió había un grupo tocando se llamaba el trío Mar del Plata un grupo argentino eran tres de Mar del Plata ¿sí? pasó un señor contó como Dios lo había librado del alcoholismo me impresionó y total cuando dijeron bueno ¿quién quiere aceptar a Jesús? yo estaba como el burro de Shrek si yo era yo 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 fue muy emotivo para mí eso pasó hace 25 años y van pasando los tiempos y eso que en un momento fue tan avivado que fue un fuego que fue un deseo tan profundo si he visto que en algunos momentos tiende a anquilosarse un poco a rutinizarse ¿sí? y he tenido yo creo que este año una crisis en mi propio caminar con el Señor eso también es parte de la vida ¿sabían eso? eso también es parte de la vida porque en medio de esos momentos el Señor reestructura cosas hace reingeniería como dicen los administradores de la vida por eso dice Eclesiastes que hay un tiempo para todo hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para arrancar lo plantado y esos cambios pueden ser un poco difíciles a veces yo quiero hablarles hoy muy brevemente tenemos el tiempo un poquito medido por los cuatro cultos se los felicito que bueno la iglesia va creciendo gracias Señor entonces vamos quiero mencionarles cuatro palabras podríamos resumir como unas palabras para una espiritualidad en un tiempo de crisis y están ahí contenidas en Juan 21 vamos a leer la primera parte del texto y después lo vamos a ir comentando después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos frente al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás a quien le decían el dídimo o gemelo Natanael de Cana de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos y Simón Pedro les dijo me voy a pescar ellos le dijeron pues vamos también contigo si ven los discípulos eran mexicanos si se dan cuenta ahí también vamos fueron pues entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa esto ya es muy significativo es una invitación a todos los que nos sentimos de alguna manera retratados por esta circunstancia damos gracias a Dios y nos alegramos por las personas que como solemos decir los cristianos están bendecidos amén y para bendecir me gusta esa frase tenemos un amigo nuestro con Dianita es la persona que atiende la puerta a la entrada del seminario donde nosotros estudiamos y donde vivimos en este momento ahora y se llama Eliseo siempre desde desde que tengo uso desde que lo conocí mejor dicho desde que tengo uso de razón pero no eso pasó a los 20 años entonces no lo conocí a los 20 años no estaría bien decir pero desde que lo conocí no recuerdo una sola vez que yo le hubiera preguntado Eliseo ¿cómo estás? y no me haya respondido con una sonrisota así de oreja y no me haya respondido bendecido para bendecir porque es costeño el equivalente a un veracruzano un yucateco más o menos bendecido para bendecir así como Pedrito que es también de por allá de esas tierras así que gracias a Dios pero también hay que reconocer que en la vida hay momentos en que nos parecemos a este cuadro que estamos leyendo ahora una noche de pesca en la que no se pescó nada eso también pasa eso también hace parte de la realidad de la vida y en medio de esa realidad el Señor trata a Pedro con cuatro palabras vamos con la primera muy rápidamente les dijo cuando llevan amaneciendo Jesús se presentó en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tienen algo de comer y le respondieron no él les dijo echen la red a la derecha de la barca y hallarán entonces la echaron y ya no podía sacar por la gran cantidad de peces vamos hasta ahí y ahorita seguimos leyendo en la medida que vamos avanzando la primera palabra para estos tiempos de crisis que el Señor le da a Pedro y nos da a nosotros es recuerda ustedes dirán ¿de dónde sale esto según la lectura? les pregunto aquí evidentemente tenemos un episodio de pesca milagrosa ¿cierto? eso era la primera vez que pasaba en la vida de Pedro ¿cuándo más había pasado? cuando se conocieron mira qué detallista Jesús trayéndole a Pedro una especie de déjà vu espiritual diciéndole Pedro ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando nos conocimos? que había ¿qué hemos vivido? una primera palabra para estos momentos es recuerda y esto puede parecer como algo simplemente lindo o bonito o enternecedor pero no es simplemente lindo y bonito es algo muy poderoso a lo largo de toda la Biblia Dios a su pueblo le está diciendo a su pueblo en el Antiguo Testamento le dice acuérdense de las cosas que hice les dice aquí pongan un montón de piedras ¿para qué? para que cuando sus hijos pregunten eso ¿qué significa? ustedes le puedan contar lo que Dios ha hecho y ellos recuerden ¿a quién a quién tienen por Dios en Apocalipsis el ángel le escriba a la iglesia de Éfeso y le dice todo muy lindo gran bendición la iglesia creciendo levantan las manos en la alabanza que hermosura pero tengo algo contra ti ¿qué? has dejado tu primer amor por tanto y mira qué poderoso ¿cuál es el antídoto? por tanto recuerda de dónde has caído recuerda esta es una dinámica muy poderosa para todos los que estamos viviendo la crisis a nivel espiritual por supuesto pero también a nivel familiar ¿qué tal si estás en un momento de crisis en el matrimonio ¿qué tal si nos sentamos y vemos fotos mira, mira cuando éramos novios todos jovencitos mira, mira, mira tú, mira barrigón ya no tenías panza en esa época y mira aquí estoy embarazada y aquí llegó el chamaco qué belleza ¿cierto? y ese recordar eso trae algo muy especial a la vida me acuerdo de una canción que una vez escuché en el primer en el primer culto mencioné eso y se me olvidó la canción así que ahorita traté de recordarla la estrofa decía volver a los tiempos de aquel primer amor cuando todos pensaban este sí se enloqueció de aquella sed intensa por más de tu palabra que quería que ya fuera domingo en la mañana ¿se acuerdan? lo que fue escuchar el evangelio y querer venir y querer escuchar ¿se acuerdan? recuerden recuerden primera palabra amén pueden decirla conmigo recuerda recuerda el Señor sabe que tenemos memoria de pollo y por eso constantemente nos está invitando a recordar segunda palabra miren lo que dice bueno les cuento brevemente porque el tiempo lo tenemos ajustado después de esto Jesús prepara una fogatita y los llama a los discípulos y les dice vengan a desayunar imagínate que dijeron los discípulos como buenos cristianos amén gloria a Dios aleluya los invitaron a desayunar no pues imagínate como buenos cristianos comían ¿sí? y entonces vienen a desayunar y nos imaginamos que se fue un desayuno idílico hermoso la verdad es que yo me imagino más bien que fue un desayuno bien incómodo porque había ahí un guardado una cosa cuando tú sabes que hay algo con la otra persona y no se ha dicho la cosa ¿qué habían hecho los discípulos con Jesús y Pedro en particular? lo habían abandonado ¿y Pedro qué había hecho? lo había negado y Jesús los está invitando a comer ¿qué significativo? una segunda palabra para nuestros tiempos de crisis es ven aliméntate no dejes de alimentarte porque así como cuando uno está enfermo físicamente cuando el cuerpo está enfermo el doctor ¿qué pregunta? ¿y cómo está el apetito? ¿cierto? de la misma manera cuando uno está enfermo del alma también puede sufrir ¿qué? el apetito espiritual así que hay aquí una invitación ven no dejes de alimentarte porque qué fácil es en medio de la crisis encontrar excusas para dejar de congregarnos para no exponernos a conversaciones que sentimos que pueden ser comprometedoras para nosotros qué fácil es eso ¿se acuerdan cuando Adán y Eva se comieron la fruta ¿cierto? la jícama y sale Adán sale perdón Dios la Biblia dice que sale en el fresco de la tarde y busca a Adán y no lo encuentra y le dice ¿qué hubo? ¿dónde anda? y entonces Adán le responde aquí que estaba desnudo como decimos en Colombia que estaba en bola en Colombia así se dice así que imagínense lo que yo sentí la primera vez que vine a México y me dicen no pues nos encontramos y nos vamos todos en bola y yo le decía no en bola no porque la primera tendencia del pecado de la crisis de esos momentos esa escondernos de Dios este ven y come por un lado es una invitación a seguir alimentándonos pero por otro lado es una invitación a la intimidad a que no te escondas de mí tienes crisis ven y cuéntame me gusta ese hombre el evangelio que Jesús le dice ¿crees? ¿crees esto? y el hombre en vez de decirle sí amén gloria a Dios aleluya su nombre no no respondió le dijo ay sí pero no tanto ayuda a mi fe qué bonita respuesta que el corazón se abre y le dices Señor sufro por esto me cuesta esto segunda palabra entonces la primera palabra ¿cuál es? recuerda la segunda palabra es alimentate la tercera palabra está ahí implícita también Jesús tiene un diálogo con Pedro le hace una pregunta mejor le hace la misma pregunta tres veces ¿se acuerdan después de esto? ¿qué pregunta le hace? me amas mira qué asombroso después de todo lo que ha pasado con Jesús y Pedro y los discípulos y la situación lo único que Jesús quiere saber es Pedro ¿me amas? ¿qué le hubiéramos dicho nosotros a Pedro si hubiéramos sido Jesús después de la traición? ¿qué le hubiera dicho un colombiano? ¿qué le hubiera dicho un mexicano? pero Jesús le dice no Pedro ¿me amas? y Pedro ¿qué responde? vamos a hacer un experimento socio eclesial ministerial demográfico ¿cuántos aman a Dios? ¡sí! así respondió Pedro tal cual y el Señor dice ay este Pedrito otra vez a ver Pedro me amas ¿cuántos aman a Dios? eso y el Señor dice pero Pedro Pedrito pues tercera vez le vuelve a preguntar y la tercera vez ese amén se fue debilitando ¿cuántos aman a Dios? de verdad de verdad de verdad y la pregunta no venía sola le decía ¿cuántos me amas más que estos se acuerdan? ¿cuántos aman a Dios más que estos? muy bien los felicito bueno Pedro a Pedro en ese momento le temblaron las rodillas y la voz y el corazón porque la Biblia dice que en ese momento se entristeció lo que yo leo ahí y muchas personas que han estudiado esos textos leen es un reconocimiento de Pedro de que su amor por Jesús no era tan perfecto como él creía porque además como les digo hace un rato la pregunta no venía sola les venía diciendo Pedro me amas más que estos ¿por qué le pregunta a Pedro si lo ama más que los demás? yo he escuchado a gente muy bien intencional que dice ah porque el Señor quiere que lo amemos más que los otros y bueno pues sí y no no es esa la razón por la cual Jesús le pregunta la razón por la que le pregunta es porque Pedro había jurado que aunque todos los demás lo traicionaran y perdieran su fe él no él sí iba a ser un guardián un guerrero un heraldo del evangelio cristianos carnales esos que están allá esos sí pero yo sí soy un cristiano de verdad y el Señor le está diciendo Pedrito a la luz de los recientes acontecimientos de verdad me amas más que ellos y aquí hay dos aplicaciones muy importantes para nuestra vida la primera ¿quiénes son nuestros estos como iglesia pero como personas también frente a quienes tú sientes ah Señor te amo más que estos frente a quienes aquí hay una invitación a la humildad a que reconozcas que tu amor por el Señor hermoso bello es imperfecto y está aún expuesto al proceso constante de la gracia de Dios así que hay una invitación profunda a la humildad en segundo lugar el Señor nuevamente la pregunta no venía sola él no solamente le dice me amas más que estos le decía otra cosa le decía que apacienta mis ovejas uno diría que bueno ante la primera respuesta sí Señor te amo claro apacienta mis ovejas segunda respuesta sí Señor te amo tercera vez y Pedro me dio duda uno diría uy aquí Jesús de pronto le va a cambiar el contrato y no le dice le ratifica el llamado le dice así Pedro reconociendo que tu amor por mí no es perfecto reconociendo que tú mismo estás en proceso así es como te necesito para esta tremenda misión de edificar el reino de Dios y de servirse y de pastorearse unos a otros asombroso eso así que la tercera palabra sería ríndete ríndete ante la evidencia que tu amor por el Señor no es perfecto y ante el llamado que el Señor te hace así con tus luchas con inconsistencias a veces y en medio de las cuales pedimos que la gracia de Dios siga obrando y la cuarta y última palabra y con esta palabra voy terminando voy a pedir si de pronto Javi y los músicos pueden ayudarnos con unas notitas ahí el Señor termina este momento con Pedro de una manera muy bella con una palabra que se repite dos veces el Señor le dice sígueme con que frecuencia nosotros decimos si yo seguiré a Dios despuesito cuando haya arreglado esto cuando haya solucionado esta situación el Señor dice sígueme en el momento de vida en que te encuentras acepta este llamado sígueme